La gente de Racing en lo que puede llegar a ser el último partido de Saja, Racing, con lo mejor que tiene, ya está en el campo de juego. Más importantes en sus 113 años de vida, aquella institución que supo jugar en primera división en fines de la década del 90. Y ahora sí, el toque vino de Amieva hacia el fondo, el remate largo. Y ya tengo como marca, ustedes, ustedes salgan a presionar, le dice Ramasco. Lolo que tocó para que Pereira apruebe al arco, Darío Sanz se queda con esa pelota, jugando con Videla. Presionado Videla por Mota que ya recuperó esa pelota, con todo se viene Mota, está corriendo Amieva, espera Ramasco. Mota, la hacía bien Mota, por eso quedó para Ramasco. ¡Ramasco! Saja termina enviándose a pelota al córner. No quedaban muchas posibilidades en la jugada, porque fíjense que no hay mucha gente, no hay mucha gente de camiseta azul. Ramasco, Paté, el remate va bien cruzado, bien Saja, chicando. El remate que venía para que esté intentando Nicolás Aguirre. ¡Carrasco! ¡Saja! Vaso. Ahí lo tienen. Muy buena la de Saja, que ya tuvo dos atajadas. La orden de Castro que está por llegar. Para pegarle a Cunha. ¡A Cunha! Miren qué imagen está. La pelota se cierra. Con esta primera etapa en Formosa y por los 32 avos de final, destacó para Argentina la Academia Racing Club y Gimnasio. Llegará al córner para Racing. Chacon de Paul, adentro del campo de juego. El envío termina haciendo la cuña, el golpe de cabeza. Apareció con todo Grimi, hay reclamo de Lisandro López. Para acomodar la pelota donde él quiso, pero gana dos veces Racing. El primer cabezazo es muy bueno. Hay un rulo para ganar la posición de Grimi. Morales, ¿con Vélez o Racing? Yo con Racing, porque se formó ahí. Atención que viene la Academia. Ahora me contás porque Pichut prueba al arco. Factor sorpresa. Atacamos por izquierda, llega por derecha. ¿Cuántas veces lo dijimos esto? Muy bien, la controló Pichut. Sacó el remate. Tremendo, es una bomba. Excelente, lo del arquero. La jugada del partido hasta aquí. Darío Ignacio Sán, 31 años, nacido en Corrientes, Huracán de Tres Arroyos, Deportivo Roca y Libertad de Sunchales. Y espera, Lisandro, lo que puede llegar a ser un envío de Marcos Acuña. Acuña, que prueba al arco. Sí, de la Academia, de la Academia. Por Acuña. Jugada larga a Hued. Acuña lo va a marcar a Videla por algo en especial. Pero Acuña es el que hace todo el movimiento. Lo deja correr con el balón. No se desvía, no se desvía en nadie. Parecía en algún momento que tocaba en Lisandro López. Le había encontrado. Se le hizo pastoso el partido, difícil. Aquí el arquero muy bueno. Siempre Acuña. Acorriendo con todo Acuña. ¡Acuña! Pasi de nuevo. La presión viene ahora por parte de Rodrigo Depol, quien corre por la derecha. Es Bou, quien corre por la izquierda. Es Tito Noir, quedó para Lisandro, 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 Lisandro. ¡Gol! ¡Gol! Para liquidar la historia y para que la Academia se meta en los dieciséis avos de final de la Copa Argentina. Por Lisandro López. Racing 2. Gimnasia y tiro de salta. Cero. Me quedo con el detalle de la definición. Fíjense cómo pincha la pelota ahí de Zurda. A último momento. Esconde la definición. Después, tic, por encima del arquero. Bien Depol. Depol entró activo. No había jugado muy activo en los últimos partidos. Lo ha hecho bien aquí en este segundo tiempo. La Academia. Con los goles de Marcos Acuña. Con el tanto de Lisandro López. En el que pudo haber sido el último partido de Sebastián Saja. ¡Suscríbete al canal!